Resumen de noticias. Los funcionarios de la alcaldía recomiendan a los vecinos separar los desechos debido al colapso del botadero. Empresarios privados y autoridades municipales inspeccionaron hoy la hidrovía Ichilo Mamoré en Puerto Villaruel y se comprometieron a reactivarla. Destacaron que la ruta ayudará a la economía de la región. Reino Unido será en pocas horas el primer país occidental en aplicar la vacuna contra el coronavirus. En otros países como Alemania y Corea del Sur aumentan los casos sin control.